¿Sí? Hola, buenos días. ¿El César? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Soy Cristina de la cadena CER. Ah, muy bien. ¿Te pillo bien ahora para entrar en directo? Sí, muy bien. Vale. Pues nada, mira, pincho la llamada, ¿vale? Y te doy paso ahora. Vale, gracias. Un momento, gracias. ...hasta el 50%. Ya sabes, si además de 2.000 quieres descartar, ven a los rebajas de Tiendas Bell. ¡Descúbrela! Tiendas Bell, en Albacete, calle Seria 20. Hoy por hoy, Albacete. 35 minutos pasan de la una de la tarde. Seguimos aquí en este lunes hablando ahora de ocio y cultura, porque hay una exposición inédita en la biblioteca pública que cuenta con 21 imágenes tridimensionales que se salen del cuadro. Esta exposición la ha realizado el diseñador tridimensional César González, con quien hablamos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es una exposición que llama bastante la atención, ¿no? Sí, en efecto. Ya hay un montón de visitas, porque yo tengo un contador de visitas y ya vamos, vamos ya por casi 1.000 visitas realizadas esta exposición. O sea que, bueno, y todavía lo que nos queda, porque estará hasta finales de febrero. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial estas imágenes y qué es lo que vamos a poder ver en esta exposición? En efecto, va a estar también todo este mes de febrero y lo especial de esta exposición es que lo que menos importa es lo que se ve en los cuadros, ya que yo creo una aplicación para móviles, que se la puede descargar cualquier persona gratuitamente, y al instalarlo y ejecutarlo en el móvil, con enfocar a la imagen o el cuadro que aparece, va a aparecer en tres dimensiones un objeto tridimensional saliendo de ese cuadro. Todo eso enfocando con nuestro móvil a través de una aplicación. En efecto, aprovecho la pantalla del, o sea, la cámara del dispositivo con el que se ejecute la aplicación para que se vea la realidad. Esto tiene que llamar bastante la atención y seguramente atraer a los jóvenes, que muchas veces no quieren ir a los museos porque parece algo aburrido. Claro, exactamente. Eso es una manera, claro, también de involucrar lo que es la biblioteca y agradecerla la oportunidad que me ha prestado porque realmente la biblioteca es eso, es como que entras a una realidad, a una realidad donde tú la ves y puedes ver los libros y todo esto. Esa imagen que vemos a través del móvil en tres dimensiones, ¿siempre guarda relación con la imagen bidimensional? No, no tiene por qué guardar relación. De hecho, lo más interesante es que no guarde relación porque tú cuando enfocas, por ejemplo, una araña, una araña de un tipo de, una clase de araña, cuando sale el objeto tridimensional puede salir, por ejemplo, una mosca. Podemos hacer que salga lo que queramos. No tiene por qué guardar una relación. Eso es lo bonito de esta exposición. A que nos vas a aprender también lo que veamos a través de la pantalla luego. Efectivamente, efectivamente. Usted, César, que trabaja en el diseño y sobre todo eso, en la creación 3D, ¿qué ofrece ahora mismo con los avances que hay y la impresión tridimensional? Claro, yo ahora mismo soy especialista en representación tridimensional. Lo que hay ahora mismo en la biblioteca es realidad aumentada, que es lo que estamos hablando ahora, y también hay una pequeña exposición de impresión 3D. Pero también está la realidad virtual y la realidad mixta. Eso daré una conferencia el día 23 del mes de febrero, allí en la propia biblioteca, donde explicaré todos estos mecanismos que son novedísimos. Estamos en el año cero de toda esta tecnología. Y hay infinitas posibilidades ahora mismo, ¿no? Claro, muchísimas, muchísimas. Y esto no es una moda que se vaya a pasar. Esto es que viene para quedarse. De aquí a muy poco tiempo, nuestra vida cotidiana, digo yo, que va a cambiar. Va a cambiar seguro también la manera en que visitemos exposiciones y museos, como se está haciendo ya con Insta. Claro, exactamente, porque no solo se puede aplicar este tipo de tecnología a exposiciones, sino a una infinidad de sectores que ya os digo, va a ser la vida cotidiana de cada uno. Tú te vas a poder levantar por la mañana y ver en el armario, por ejemplo, el tiempo que hace. Vas a ir a la cocina y vas a ver en el frigorífico los alimentos que te quedan. Todo esto viendo la realidad, pero aumentándola con cosas tridimensionales. Vamos, todos unos avances, el futuro ya está aquí, ¿no? Sí, 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 el futuro está aquí. No es una moda para, vamos, que se vaya a pasar. Es que esto viene para quedarse. Aunque parece que, bueno, que es algo muy reciente. ¿En qué punto está ahora mismo el desarrollo y las posibilidades de la realidad aumentada? Ahora mismo, ya te digo, está en el año cero. Este año posiblemente se puedan ir viendo cositas en cuanto a realidad virtual y aumentada, pero vamos, ahora mismo es la época de los desarrolladores, de los desarrolladores de aplicaciones que investiguen, que programen para que la gente ya cotidiana se vaya dando cuenta de lo que es toda esta tecnología. O sea que, digamos que los programadores y creadores de aplicaciones están trabajando en ello, ¿no?, ahora para que lo tengamos casi en todos los ámbitos, dentro de muy poco. Exactamente. Es que puede ser el ámbito del turismo, ocio, agricultura, medicina, cualquier ámbito se puede aplicar este tipo de tecnología. Y con la impresión 3D, que vemos ahora mismo que cualquiera puede tener en su casa una impresora 3D, ¿será algo que pueda usar todo el mundo? Eso de momento, de momento no, de momento no, porque la impresión 3D, sí, es en apariencia, bueno, no es tan fácil de momento, porque, claro, es una impresora que tienes que manejarla, pero el problema viene que tú tienes que crear un objeto tridimensional para poder imprimirlo. De acuerdo que ya existen en internet varias páginas donde te puedes descargar gratuitamente objetos e imprimirlos tú mismo. Pero el problema radica en que si quieres modificarlos tienes que tener conocimientos de modelado 3D. Lo difícil será eso, ¿no? Crearlos. Crear lo que queremos imprimir. Que no digo yo, que de aquí a un futuro cualquiera pueda hacer un objeto tridimensional, pero de momento tienes que tener conocimientos. Quizá dentro de poco lo veamos a los pequeños estudiando los corregios para que todo el mundo lo crezca. Con las manos en el aire moviendo objetos tridimensionales e imprimirlos. Es que yo ya me lo creo todo. Por supuesto. Pues muchísimas gracias César por atendernos en esta mañana. Nos apuntamos el 23 de febrero charla en la Biblioteca Pública para explicar esta exposición con estas imágenes de realidad aumentada y con también estos diseños en tres dimensiones. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Un saludo.